pues aquí estamos en la casa de los barritos y salco y vamos a disfrutar de unos ricos choripanes aquí está nuestro amigo alejandro que también lo podemos encontrar en la texaco el paraísal ahí nos visite gran amigos todos ustedes sean bienvenidos vecinos para que vengan a consumir choripanes la texaco el paraísal con nuestro amigo alejandro invítalos alejandro que te visiten aquí le hacemos la invitación para que pasen a probar los choripanes excelente lejano estamos ya te dieron los suscriptores también aquí tenemos los clientes con nosotros también que los visiten alejandro en el paraísal texaco a que nos visiten aquí que vengan a anime en vez aquí salgo la casa los barrientos está bonito que nos vengan a visitar ya oyeron somos lobos cocoteros sb haciéndote la invitación para que te acerque al anime fest que vamos a tener esta tarde ya activados acá en esta zona de isalco la ciudad mágica la ciudad de mitos y leyendas aquí están nuestros bailarines cocoteros gracias por estar con nosotros gracias buenas tardes buenas tardes